¿Quién es mejor artista? ¿La persona que tiene técnica y que tiene maestría sobre la técnica o la persona que tiene una inspiración divina y es una especie de canal para los dioses? De esto vamos a hablar en este vídeo. No voy a partir sobre mi opinión, sino que lo que voy a hacer es contarles un poco sobre un texto de Platón que se llama Ion y que pertenece a una corriente que después se va a llamar teorías de la creatividad irracionalistas porque no van a tener que ver con la razón. También va a pertenecer por ejemplo Kant. Más adelante vamos a seguir hablando de esto. La idea mía es contarles un poco por encima lo que dice ese texto y divagar un poco, hablar un poco en voz alta sobre lo que a mí me despertó este texto, las cosas que me hizo pensar. Para empezar, Ion es uno de los diálogos de Platón. El diálogo es un tipo de texto escrito. El maestro de Platón fue Sócrates y Sócrates no dejó ningún texto escrito. Entonces Platón en sus primeros escritos hacía esta forma de diálogo en la que presentaba una charla precisamente entre dos personajes y uno de esos personajes iba a ser su maestro Sócrates. Cuando hablamos de Sócrates en el diálogo no es que lo escribió Sócrates sino que es Platón escribiendo sobre el personaje Sócrates. En estos diálogos se llaman diálogos de juventud. De hecho hay gente que piensa que incluso esto no pertenece a Platón pero está considerado como uno de sus diálogos de juventud. Tiene una manera de hablar en la cual va a ir siempre preguntando y repreguntando hasta que la otra persona se va contestando a sí misma, digamos. Es el famoso método socrático que tampoco voy a describir. Hay un montón de material online. Básicamente entonces en Ion están conversando dos personajes. Por un lado Sócrates y por el otro lado Ion. Ion es un hombre que recita textos de poetas y Ion en particular se especializa en los textos del poeta Homero, el famoso de la Ilíada y la Odisea. Entonces cuenta en este diálogo Platón que Ion vuelve de una premiación sobre su gran capacidad de recitar textos de Homero y se encuentran y se ponen a charlar. Básicamente, muy por encima, toda la conversación. Es un texto muy cortito que está online, se los recomiendo porque es muy interesante. Durante toda la conversación el personaje de Sócrates va a ir preguntándole a Ion cómo puede ser que él sea tan experto en un poeta. Él es un intérprete de los textos. Entonces, ¿cómo puede ser que recite tan bien a Homero y que no recite igual de bien a otros poetas? Le pregunta, si vos sos un buen intérprete, si vos sos un buen rapsoda, si vos sos una persona que recita los textos tan bien, ¿cómo puede ser que con esa misma técnica no puedas recitar textos de otra persona? Entonces ahí Ion se empieza a trastabillar porque empieza con una autoestima muy alta diciendo que Ion, hablando de sí mismo, diciendo que es excelente su trabajo recitando a Homero, que es el mejor. Y cuando el personaje de Sócrates le pregunta cómo puede ser que si él tiene la técnica para hablar también de Homero no pueda recitar a otros poetas, se empieza a dudar de sí mismo y dice algo así como que cuando él habla de Homero se siente con muchísima energía y con muchísima creatividad y cuando habla de otros poetas o escucha incluso hablar de otros poetas es como que se duerme, como que como que se aburre. A la larga en el texto Platón termina guiando a Ion a convencerlo de que en verdad él puede recitar a Homero, porque está poseído por las musas y por los dioses que lo unen una especie de cadena imantada hacia Homero. Entonces los dioses le bajan a Homero el mensaje y él agarra el mensaje de Homero y lo puede contar con tanta pasión y con tanta técnica porque está en esa misma cadena de inspiración divina. ¡Gracias! ¡Gracias! Esto está contado muy por encima, lo expliqué muy por encima, pero bueno, la idea de ese texto es esta, que por inspiración divina a él le llega ese deseo de hablar de las obras de Homero, las estudia y las puede contar también y puede ser intérprete de esas obras por inspiración divina. Que si fuese por técnica, que si él tuviera realmente maestría en ser un rapsoda, si él tuviera maestría en el arte de contar poesías, podría hacerlo de cualquier poeta. Pero que él en verdad no tiene esa maestría, sino que es inspiración divina. ¡Gracias! ¡Gracias! Hasta acá el texto de Platón, léanlo, es mucho más interesante en sus palabras. Pero ahora viene la parte de qué cosas me hizo reflexionar a mí o en qué me hizo pensar. Y como siempre digo, esto no es ninguna verdad de nada, son mis opiniones y mi objetivo acá es hacerlos y hacerlas pensar, hacernos dudar, hacernos reflexionar a todos. A mí lo primero que se me ocurrió fue esta idea de que hay algo mejor que otra cosa. Es mejor ser intérprete de cualquier cosa, por ejemplo, que ser un actor. Ser buen actor solo de Shakespeare o tenés que ser buen actor de cualquier cosa. ¿Sos buen actor si y solo si podés actuar todo o te podés especializar en algo y ser bueno en eso y ser muy malo en otra cosa? Lo mismo con la música, ¿verdad? Vos sos muy bueno cantando ópera, pero por ahí no podés cantar un tema de los Beatles. Entonces, ¿sos buen cantante o no? ¿Sos buen intérprete o no? ¿Qué implica ser buen intérprete? Intérprete en un sentido súper amplio, ¿no? También me hizo pensar en esta división entre o tenés la técnica o tenés la inspiración. Obviamente, más adelante en la historia van a venir teorías que unen todo esto de estas teorías irracionalistas con las racionalistas y van a decir que en verdad hay una amalgama de las dos cosas. Que uno tiene una primera idea, quizás más irracional, bajada por inspiración divina, pero que después la parte racional de uno o de una es la que edita, la que corrige, la que da forma, ¿verdad? Pero sigue estando, aún hoy, esta idea de que si uno estudia, le quita inspiración. Muchas veces yo escucho, sobre todo con gente como por ejemplo Jimi Hendrix. Dicen, Hendrix sabía tocar muy bien y no sabía leer música. Como si eso fuese sinónimo de que ese es el camino para ser buen músico. Si yo estudio, voy a tocar música aburrida. Si no estudio, soy un genio. Y acá aparece el concepto de genio, que también lo va a retomar Kant mucho más adelante que Platón. Lo interesante es quedarse pensando que los temas que hoy pensamos ya se hablaban cuatro siglos antes de Cristo. Se piensa desde que el hombre es hombre y desde que el arte es arte, se piensa en cuál es el buen arte, cuál es el mal arte, qué es arte, qué no es arte, si la técnica es el camino o el camino es la pura inspiración, si existe el genio, el talento o si existe el trabajo duro, si son posibles de transitar juntos, tener una cuestión innata y a la vez trabajarla desde la razón. O si eso es así, entonces hay gente que nace sin esa inspiración o todos podemos y todas podemos hacer arte, música, pintura, escritura. Cualquier persona, si estudia, puede lograr hacer arte o hay que nacer con algo, como si estuviera en el ADN innato, una varita tocada por los dioses. Bueno, son todas preguntas que están siempre en el inconsciente colectivo y que en el texto de Platón se hablan. De hoy lo que quiero que se queden es con esta idea de que en el siglo IV a.C. ya había gente preguntándose acerca de por qué uno puede ser muy bueno interpretando una cosa y no muy bueno interpretando otra. Si la técnica es la misma, ¿cómo puede ser? ¿Por qué soy muy buena cocinando una receta que hacía mi abuela y soy muy mala cocinando otra cosa? ¿Por qué soy buena cantando ópera y no soy buena cantando rock? ¿Por qué soy buena escribiendo poesía pero no soy buena escribiendo novelas? ¿Tiene que ver con una inspiración divina? ¿Tiene que ver con estudiar una técnica particular? No hay respuestas. Eso es lo importante para mí hoy. No hay una respuesta. Lo importante es que pensemos, que sigamos pensando. Así que quedémonos pensando. ¿Ustedes qué piensan? Déjenme en los comentarios. Les voy a leer un pedacito que a mí me gusta. Cuando termina Ion, el personaje de Sócrates le había pedido a Ion que le recite un poco de la obra de Homero, ya que era tan bueno. Pero después de toda esta conversación Ion estaba como con el autoestima por el piso y después de tanta charla y discusión al final no le recitó nada. Entonces les voy a leer un pedacito del final. Dice Sócrates Si dices la verdad Ion, si es al arte y a la ciencia lo que debes tu buena inteligencia de Homero, entonces obras mal conmigo, porque después de haberte alabado por las bellezas que sabes de Homero y haberme prometido que me harías partícipe de ellas, veo ahora que me engañas, porque no solo no me haces partícipe, sino que tampoco quieres decirme cuáles son esos conocimientos en los que sobresales, por más que te ha apurado. Por último, si es al arte al que debes esta habilidad y comprometido como estás a mostrármela, faltas a tu palabra, entonces tu procedimiento es injusto. Si por el contrario no es al arte sino a una inspiración divina que se debe el que digas tan bellas cosas sobre Homero, por tu estar poseído y sin ninguna ciencia, como te dije antes, en este caso no tengo motivo para quejarme de ti. Por lo tanto mira si quieres pasar a mis ojos por un hombre injusto o por un hombre divino. Ion le contesta, la diferencia es grande Sócrates, es mucho mejor pasar por un hombre divino. Y Sócrates finaliza, en este caso Ion te conferimos precioso título de celebrar a Homero por inspiración divina y no en virtud del arte. Claramente acá Platón denigra a los poetas, no es algo que a él le parezca válido. Por eso lo lleva a Ion a decir que él está poseso, que él habla por inspiración divina pero que en verdad no tiene técnica, que no es parte del arte ni de la ciencia. Pero como les dije más adelante, esta idea va a ir cambiando. Esto es bastante contrario a la idea que tenemos ahora. Ahora cuando se habla de una inspiración divina se piensa como algo bueno. En cambio en las palabras de Platón se preciaba más a la ciencia, al arte, ni hablar en el siglo de la Ilustración después. Entonces bueno, acá le hace pensar un poco en esto de si es mejor pasar por no tener técnica pero estar tocado por los dioses o realmente ser bueno en tu trabajo, tener técnica y poder hablar de cualquier tema. Quédense pensando, ¿qué preferirían ustedes? ¿Ser muy muy bueno en una cosa o tener técnica para hacer un montón de otras? Es importante también acordarse que en la época de Platón no existía esta idea de subjetividad, de que la belleza es subjetiva. De hecho toda la filosofía está hablando sobre qué es la belleza y dando una definición que debe ser así para todas las personas. Cuando da definición, Platón no deja espacio para la subjetividad. Cuando se habla de belleza se discute qué es la belleza como belleza última, sobre la idea de cada uno de belleza. Eso también es interesante porque cuando uno ve, por ahí cuando están viendo este video, muchas cosas que digo les hace ruido o les hace decir no, yo opino distinto. Y es interesante también pensar y leer cómo se pretendía una objetividad que hoy sabemos que es imposible, que hay subjetividad en un montón de discusiones, sobre todo filosóficas, ¿no? En República 10, Platón habla de los poetas también con una connotación bastante negativa. Directamente dice que hay que expulsarlos de la polis, expulsarlos de la ciudad. ¿Por qué? Bueno, primero porque los poetas educaban a la gente y Platón quería que los que eduquen a la gente sean los filósofos. Es una cuestión política, ¿verdad? Pero más allá de eso, lo que decía Platón es que los poetas están, que la poesía está tres veces alejada de la realidad. Que la realidad era la imagen que tenemos. Por ejemplo, si pensamos en una mesa, la idea de mesa sería la verdad, la realidad, la idea última, la idea más importante. El carpintero sería el que hace la primer copia de esa mesa, de la idea de mesa que tenemos en la cabeza. Entonces tenemos la idea de mesa, después tenemos la mesa hecha por el carpintero y el pintor o el poeta cuando hablan de mesa sería una segunda copia. O sea, está tres veces alejado de la realidad. Tenemos la idea, la primera copia de esa idea que sería el objeto y la segunda copia o el tercer paso que sería la representación de ese objeto en la música, en la pintura, en la poesía. Entonces, como vemos ahí, tampoco a Platón le divierte mucho la idea del arte en particular, la idea de los poetas, ¿sí? Pero es interesante qué nos hace reevaluar a nosotros. Es interesante esto de que hay una idea, una primer copia y una segunda copia. Pensemos, no es lo mismo hacer una canción sobre el amor o sobre la libertad que hacer una canción sobre, por ejemplo, las canciones para niños que hablan sobre animales de granja o sobre un patito que va para acá o para allá o la vaca o el chanchito, el cerdito. Uno tiene una representación mucho más gráfica, más directa, ¿no? Tenemos la idea de vaca, la vaca real, la canción sobre la vaca. Ahora, cuando hablamos del amor o de la verdad o de la libertad, tenemos la idea y la canción, ¿no? Hay algo tangible en el medio. Entonces, también es interesante pensar sobre qué cantamos, sobre qué escribimos, sobre qué pintamos, ¿no? Una cosa es pintar una vaca y otra cosa es pintar la libertad. ¿Qué proceso hay ahí? Esto está, entonces, tiene que ver más con el texto República 10 de Platón. Finalmente hay un texto de Platón que es excelente, que habla más sobre la belleza, pero lo voy a llevar hacia el arte, que es Cedro. Platón dice que hay un mundo de las ideas y que hay un mundo terrenal y que, digamos, al morir, volvemos al mundo de las ideas y volvemos luego al mundo terrenal y en el medio nos olvidamos de lo que vimos en el mundo de las ideas. En el mundo de las ideas, las almas están en una especie de carro alado que nos lleva con dos caballos, uno negro y uno blanco, y que cuando caemos nos olvidamos de lo que vimos. Y en ese mundo de las ideas está la virtud, ¿sí? Platón dice que la belleza nos acerca a ese mundo de las ideas. Dice que cuando vemos algo bello o cuando nos enamoramos de alguien bello, cuando sentimos esa piel de gallina, cuando sentimos esas mariposas, cuando nos conmovemos por algo bello, lo que pasa es que tenemos una especie de reminiscencia de eso que vivimos previamente en el mundo de las ideas. Como que nos acerca a esas alas que teníamos en el mundo de las ideas. Hay una especie de idea de que cada vez que morís y volvés, morís y volvés, vas ascendiendo, ¿sí? Igual no es una teoría de la reencarnación propiamente dicha, es más filosófico, yo lo estoy explicando muy por encima. Esto no es una clase sobre Platón. Esto es para pensarlo en relación al arte. Platón no lo pensó en relación al arte, lo pensó en relación al amor. Pero si lo pensamos en comparación a lo que hablaba en guión, donde decía que la poesía estaba alejada de la verdad, o sea, del mundo de las ideas, y que uno o tenía técnica o estaba tocado por una varita, por la inspiración de las musas, acá en Fedro podemos llevarlo a otro lado y pensar que el arte puede ser una especie de búsqueda de esa belleza. Por ende, puede ser una especie de búsqueda de esa reminiscencia del mundo de las ideas, de esa reminiscencia que nos da la belleza. La belleza la habla relacionada al amor, pero si lo relacionamos con el arte, cosa que seguramente ya hizo mucha gente, podemos pensarlo así. Habla de esos momentos donde uno se queda como en blanco, esos momentos donde uno se queda como estuquefacto ante tanta inmensidad y tanta belleza. Y todos los músicos y músicas y los artistas y las artistas hemos sentido eso ante una obra. Incluso cualquier persona que ha visto una obra que lo conmueve mucho, ha sentido eso como que hay algo más de algo como divino atrás. El arte tiene eso de dejarnos como una sensación extra humana, como supra humana de alguna manera. Entonces, en Fedora podríamos agarrar todo lo que dijo Platón anteriormente, tanto en Ion como en República X, y darle una vuelta de tuerca y decir, ok, puede ser. En Ion dejó claro que si uno es buen intérprete de la poesía, tendría que poder ser intérprete de cualquier poesía. Pero que si solamente sos buen intérprete de Homero, entonces no sos buen intérprete, sino que sos una especie de canal para esa cadena imantada, como dijimos, por la que bajaba la inspiración divina. Pero si lo agarramos desde Fedora podemos decir que en verdad siempre que se haga arte con una intención de búsqueda de belleza, quizás nos estamos acercando a esa especie de reminiscencia de la divinidad que habíamos sentido en nuestro carro alado en el mundo de las ideas. Quizás, entonces, podemos hacer esta comparación con el amor. Quizás el arte tiene que ver con el amor, con la belleza y el amor. Cuando digo belleza, no necesariamente tiene que ver con que la obra de arte sea bella, con los cánones de belleza en los que nos movemos, sino que nos genere esa sensación, esa piel de gallina, que nos haga sentir esas alas de nuevo en nosotros. Habiendo hablado de todo esto, los dejo para que piensen, las dejo para que piensen, y déjenme todos los comentarios que quiero saber qué piensan de todo esto que estuve hablando. Es muy interesante para mí leer un autor, pero después hacer mi propia digestión de sus textos, y sobre todo al leerlo por placer, no es para dar un examen, ni mucho menos. Lo interesante también es dejar mi subjetividad en cómo lo que leí lo puedo yo volver a regurgitar y analizarlo y mezclarlo con lo que yo pienso. Acordémonos que esto está escrito cuatro siglos antes de Cristo y que no existen acá todavía un montón de ideas que vienen mucho después en el siglo XVIII. La idea de originalidad, la idea de ser único, de hacer arte, ni hablar del arte abstracto que todavía no existía. Bueno, un montón de otras cosas que van a venir más adelante. Y siempre es interesante entender que lo que vemos hoy, mejor dicho, todo lo que estudiamos hoy, aunque sea de hace muchísimos años, lo vemos con los ojos de hoy. Así que, nada, nunca podemos sacarnos de encima la subjetividad. Entonces, si no nos la vamos a sacar de encima, qué mejor que llenar de subjetividad con las opiniones nuestras, hablando sobre los autores que estudiamos y discutiendo y argumentando entre todos y todas qué pensamos acerca de todas estas ideas que se dieron hace tantos años y que aún hoy nos hacen pensar y reevaluar tanto todo lo que hacemos. Para quienes dedicamos la vida al arte, leer sobre estética y sobre historia del arte y historia de la filosofía del arte hace que repensemos todo nuestro trabajo. Cuando te sentás adelante de una hoja en blanco para pintar, para escribir una canción, para escribir un texto, pensar para qué a veces está buenísimo. Pensar para quién, pensar a qué me acerca, con qué me voy a conectar, qué quiero comunicar. Soy un canal de algo inconsciente. Obviamente en Platón no existía la idea de inconsciente todavía, eso vino mucho después, pero ese algo inconsciente podríamos llamarlo idea de Dios, de los dioses, como decía él, de las musas, o voy a trabajar desde mi razón y está mal trabajar desde la razón o está mal trabajar desde el inconsciente o está bien uno y mal el otro. ¿Quién dice que está bien y que está mal? ¿Son ideas que nos pusieron? ¿Es mejor no pensar? ¿Es mejor pensar mientras componemos? ¿Tiene más valor una obra si es completamente inconsciente y vino como una inspiración divina o tiene más valor si está pensada, trabajada, con esfuerzo? Los textos que hablé son Ion, Diálogos, República 10 y un poquitín de Fedro. Suscríbanse al canal, déjenme dicho si quieren que hable de algún tema en particular, comenten qué piensan de todo lo que estuve hablando en voz alta y como les dije, no hay ninguna verdad, es todo un repensar y pensar acerca del arte, de la música, de la filosofía y de nuestra realidad. Casi todo lo que pensamos, casi todas las verdades que decimos con tanta certeza, seguramente ya se pensaron antes y está buenísimo leer y estudiar para repensar y repensar las cosas que damos por ciertas. Un beso y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!